¿Por qué existen tantas? Estoy hablando de estas religiones basadas en Jesús, no de las religiones basadas en otras personas o en otros credos, sino específicamente sobre las religiones basadas en Jesús o religiones de carácter cristiano. Para empezar, cuando Jesús vino a la tierra, nunca fue su idea ni su intención generar divisiones entre los que creían en él, sino una de las cosas que Jesús hizo categóricamente fue atacar a la religión del momento. Cuando vino a la tierra, confrontó a los religiosos con palabras muy duras, viniendo de Jesús, cuando les habló diciéndoles sepulcros blanqueados, cuando les habló que ellos eran un obstáculo para impedir que la gente se acercara a Dios. Entonces, notemos bien esto porque es muy delicado que las religiones se dediquen a separar a la gente de Dios con un montón de normas en el medio, con un montón de doctrinas en el medio y con mucha manipulación en el medio. Ahora, la pregunta es, ¿estoy o no estoy de acuerdo con las religiones? Déjeme responderle. Según mi punto de vista, no tengo ningún problema porque la gente se reúne de acuerdo a su especie. Eso es un principio de la naturaleza. Venados con venados, leones con leones, elefantes con elefantes. Entonces, el hombre tiene la misma inclinación, digámoslo así. Una persona que se pone velo quiere unirse o reunirse con otro que se pone velo. Así que se reúnen y no hay ningún problema. Hasta ahí todos estamos bien. Que se reúnan de acuerdo a su ideología en la línea de su religión, por llamarlo de alguna manera, no es problema. El problema es cuando se antepone el credo de la religión, se antepone la doctrina y las normas de la religión a lo que Dios es. Entonces, la gente no se convierte a Jesús. La gente termina por convertirse a un grupo o a una religión. Que, repito, una sumatoria de normas, una sumatoria de doctrinas y una sumatoria de imposiciones. La pregunta que sale también, bueno, pero entonces no necesitamos doctrina. Sí, las doctrinas te dan una cierta flechita para donde usted puede caminar. Es decir, más o menos le dicen que para allá es. Sin embargo, eso debería salir de una relación estrecha con Jesús por medio de su Espíritu Santo. Dice su Biblia y la mía que como hijos de Dios tenemos el derecho de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y si yo tengo el derecho de ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿por qué me tengo que dirigir por doctrinas? Solamente con esa pregunta usted podría saber cuál fue la intención de Jesús al venir a la tierra. Si la religión hubiera sido suficiente para nosotros o para la raza humana, pues no vengo y ya. Estoy hablando como Jesús. Si para la humanidad es suficiente sus normas, doctrinas y mandamientos, ¿para qué enviar al Padre a su Hijo único a morir en la cruz para resucitarlo y ser el salvador de la humanidad o de la raza humana y darle un nuevo pacto? ¿Para qué? Si era suficiente todo lo que había. Eso indica que lo que estaba no servía para salvar al creyente, sino que era sencillamente un montón de manipulación que se le hacía a la gente con la finalidad de mantenerlos cautivos en cuanto, entre comillas, a su fe. Entonces, la religión en sí misma no es mala. El problema es cuando la religión la usa un hombre o líderes de esa religión para manipular a un numeroso pueblo. Eso es dañino. Eso no es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no predicó religión porque Jesús nunca fue religión. Jesús se identificó como vida. Jesús se identificó como camino o vía al Padre. Jesús se identificó como la única verdad. Así que la única persona que puede salvarnos, ayudarnos, restaurarnos y levantarnos se llama Jesús. Ninguna religión lo puede hacer. ¿Eso podría meterme en un problema con las religiones? No lo sé. Sin embargo, debo decirle la verdad porque yo soy un servidor de Dios y como soy un servidor de Dios, me debo a Él. No me debo a ninguna religión. Eso me da libertad para decirle todo lo que le puedo decir en este momento y puedo identificarme e identificar al Evangelio Cambia, identificar a la organización que tenemos como una organización y como una posición tomada en la línea de Jesús. Si alguna línea tenemos, es la línea de Jesús. Si somos de alguien, somos de Jesús. Si fuimos comprado por alguien, fue por Jesús. Así que a Él nos debemos, a Él amamos, a Él servimos. También podría alguna persona criticarme y decir que soy solo Jesús. No, no soy solo Jesús. Pero todo lo que soy, lo soy solo por Jesús. Es decir, Él ha hecho de mí lo que hoy soy. También debo aclararle que predicamos a Jesús porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Usted no puede predicarle y yo creo en el Padre y yo creo en el Espíritu Santo. Pero no puedo predicarle al Padre, a la gente, porque no pueden ser salvos en el nombre del Padre y no pueden ser salvos en el nombre del Espíritu Santo. Solamente Jesús puede salvar a un individuo cuando le reciben y le aceptan como su Salvador y viven en los principios y valores de Jesús. Así que lo que la gente quiere hoy no es ser parte de una religión. Lo que la gente quiere hoy es conocer y amar a Jesús. Y en esto estamos basados en hacer que este país y muchos otros países conozcan y amen a Jesús. Después que conozcan a Jesús y después que amen a Jesús, ellos son libres para saber si se unen o no a un grupo o a una religión. Sin embargo, hasta allá yo no llego porque no es mi intención, ni me interesa adherir a la gente a una religión, sino adherirlos a Jesús, que conozcan a Jesús, que amen a Jesús. Al final del día, Jesús es el único que salva, el único que sana, el único que ayuda, el único que levanta y todo el nuevo pacto está basado en Jesús. Gracias a Él tenemos un Padre, gracias a Él tenemos un Espíritu Santo y gracias a Él hoy gozamos de vida y vida en abundancia. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!